Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y ahora les quiero mostrar este look. Ya saben que han dado en el modo de colores más intensos ahora para la primavera. Y les voy a enseñar este look de amarillo con un delineado morado. Y está súper cool. Espero que lo disfruten, que se animen a utilizarlo. Y como siempre, pues sencillito y rápido. Bueno, vamos a empezar con nuestros ojitos. Y necesitamos nuestra prebase de maquillaje. Yo uso Too Faced Shadow Insurance, pero ya saben que también uso de otras. Esta es porque es la que pueden conseguir más fácilmente alrededor del mundo. Mary Kay es otra opción. Urban Decay Primer Potions, Smashbox, cada vez más. Hay muchas marcas que están sacando sus primers. O prebases, como yo les digo, de sombras. Bien, entonces ahora vamos a empezar con nuestro look. Y vamos a usar amarillo y morado. Entonces lo que voy a hacer nada más para empezar a iluminar nuestro rostro, voy a usar el ELF, el Healthy Glow Luminous. Y este es naturalito. Lo pueden usar en cualquier color de piel. Y voy a aplicarlo en toda la almendra, nada más que encuentre mi pincel. A ver, déjame ver si está limpio, sí. Espéreme tantito, me está hablando mi marido. Ok, ya llegué. Como andamos con lo de la pintada ahora de las paredes. Llevo mi marido y traía el color nuevo. Porque habíamos comprado uno y quedó totalmente blanco y ni se veía. Entonces, bueno. Sorry, paréntesis. Familia Hordas. La familia Hordas. Este, bueno. Entonces, vamos a seguir y vamos a tomar el Healthy Glow. Un pincelito que podamos, este... Pasarlo por todo nuestro párpado. Y este, pues, nos sirve para iluminar. Segúrate de pasarlo bien aquí por adentro. En parte interior aquí del párpado. Entonces, ya que tienes todo eso, ahora sí vamos a empezar con nuestro color. Y usa un pincel que esté gordito. Como este es el de Sephora. Este me gusta. Estos son para aplicar sombra. Y esto es porque esto te permite que sea más intenso el color. Entonces, vamos a usar otra vez la paleta de Creative Me. Ah, eso está al rededor. Ahí está. Creative Me. Esta es de Coastal Scents. Que vienen estos colores. Y vamos a usar el segundo amarillo. El que es más intenso. Que es este. Entonces, vamos a tomar color y aplicarlo. Que sea bastantito. Y para que quede mejor necesitamos darle palmaditas al aplicarla. No lo corran, sino que nada más vayan dándole esas palmaditas. Miren nomás qué intenso. Para estos colores es muy, muy importante tener prebase de sombra. Ayer anduve sin maquillaje. O sea, nomás traje mi base de maquillaje y rímel. No tuve mucho tiempo para arreglarme. Y en la noche tuve que salir. Y entonces, este. Pues arreglo y me apliqué todo. Y bien bonito. Me arreglé los ojos y toda la cosa. Pero se me olvidó ponerme la prebase. Y a mí se me cae todo. Si yo no traigo prebases. A mí todo, todo se me cae. Y pues sigue llegando. Ya traía todo así como que por acá abajo. Y yo voy. Qué horrible. Pero bueno. Este. A todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa por las prisas. Entonces, pues vamos a evitar eso. Consíguete una prebase. Vamos a difuminar. Y estoy usando. Este es el 224 de Sigma. Muy importante que quede bien difuminadito. Que se vaya perdiendo. Y realmente es porque quieres que se pierda del doblez del ojo hacia arriba. Pero quieres mantener la intensidad del color en la almendra. Entonces, vuelve a tomar tu pincel. Y aplícalo. Entonces, de aquí ya se va perdiendo tantito con el difuminado. Pero pues ya tienes esa base. Y ya cuando abres el ojo. Bueno, ahí se nota más la intensidad en la almendra. Y ahora vamos a delinear. Vamos a hacer el delineador gatito con este morado. Y este se llama Urban Decay Liquid Liner. Y es el color Ecstasy. Entonces, consigue cualquier delineador. No importa qué marca, pero que sea intenso. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarlo. Ya saben, yo siempre comienzo de adentro hacia afuera. Se me hace que es más fácil. Que siempre me metan a la hice para acá. Y es que se va. No es tan fácil con las rayitas del ojo. Especialmente aquellas que tenemos ya el párpado un poquito más arrugadito, ¿no? Se batalla más. Entonces, pues mejor ir en contra. De las arruguitas. Entonces, ya rellené. Y ahora vuelvo a tomar color. Y ahora voy a hacer la línea. De aquí en la esquina del ojo. Hacia arriba. Y después, igual como cuando le hago con los delineadores en crema. Relleno, dejo ahí un pedacito. Y voy rellenando. Entonces, ahora nada más que quede igual de los dos lados. Y a la misma. El mismo grosor. Y con este específico de Urban Decay. No apliques tanto. El color encima. Porque si no se va a sentir medio pesadito. Entonces, dale unas a lo mucho tres pasaditas. Pero ya más no. Porque después no vas a aguantar el ojo. Lo vas a sentir pesado. Y dura todo el día. Y eso nada más que sí se siente pesadito. A veces con el reflejo parece que no lo aplicaste bien. Ya me ha pasado varias veces. Pero después a mi amiga Nikki también le pasó lo mismo. Y las dos estábamos platicando. Y entonces, ya vamos a la conclusión. Yo creo que es más el brillo. Y que pues no nos debemos aplicar tanto. Porque nos pesan los ojos, ¿no? Entonces, después vamos a aplicar este. Que es el Miss Popularity de Benefit. Y este es un iluminador blanco. Puede ser cualquier iluminador. Es nada más para darle intensidad. Y mientras estamos dejando que se seque, perdón, el Urban Decay. Porque si no se seca bien, ahorita nos pega en el párpado. Entonces, necesitamos cuidar eso y darle chancita. Entonces, con el 219 vamos a aplicar el color. Nada más en las comisuras. Lo único que necesitamos. Si tienes el ojo súper, súper grande. Tal vez no tienes que hacer eso. Pero como vamos a delinear también por afuera. De hecho, así puedes dejar tu look. Ya nada más aplicando rímel. Y para el día. Y se va a ver súper bien. Y si quieres delinear un poquito más. También para el día te va a funcionar. O para la noche. Entonces, ya es cuestión de cómo tú te sientas a gusto de salir. Y ahora voy a tomar. Es un lápiz de Make Up For Ever. Y este es el 9L. Estos los consiguen en Sephora. Y es un color dorado. Y igual voy a aplicarlo en las comisuras. Así sobre donde ya puse. Mis Popularity. Pero este lo voy a llevar un poquito más. Hacia la mitad. Del ojo. Y ahora vamos a tomar. Este que es el morado. Y este es el 11L. Y este es del mismo tono. Del Urban Decay del Ecstasy. Y vamos a delinear la parte de abajo. Ahí está. Entonces ya con este. Podemos moverle. También estamos. Enchinar la pestaña. Ya que se secó el Urban Decay. Y estoy usando mi rizador. El Better. Y vamos a meter bien la pestaña. Y a presionar tres veces. Y nos vamos yendo hacia arriba. Tres veces. Y otra vez ya las puntas de la pestaña. Hacia arriba tres veces. Y ahora sí. Queda bien enchinadita esa pestaña. Y ahora les quiero presentar. Mi nuevo amor. En cosméticos. Dior Extase. Es el Dior Show Extase. Entonces otra versión del Dior Show. Que saben que a mí me fascina. Este acaba de salir. Y está fabuloso. Me encantó. La verdad que el Dior Show me sigue fascinando. Sigue estando en número uno. Este ya es mi número dos. Y está muy suave. Porque también intensifica mucho las pestañas. Y las define. Entonces vamos a aplicar el Rimmel. Y tantito acá abajo. Poquitito. Poquitito. Nada más para definir. Es todo lo que necesitamos. Ya ven como las pestañotas. También ahora les quiero presentar. Uno de los nuevos rubores de MAC. Acaban de sacar la colección. Se llama Too Something. No me acuerdo. Así como que Too Cute o algo así. Después se los paso. Rhapsody in Too. Se llama. Es este color. Es el más clarito que hay. Me encantó. Es un rosa. Con un. Con iluminador. Y hay diferentes tonos. Cómprenselo. Pieles blancas. Por ejemplo. Yo que soy piel morena. Me quedó un poquito clarito. Pero aún así. Se nota que lo traigo. Se ve el rosita. Son la combinación. Entonces puedes tomar con el pincel. Donde está más el rosita. Y aplicarlo. Ya traigo mi rostro definido. Vean el video de cómo definir y acentuar. Tantito en la nariz. Y esto le está dando color más. Porque como tenemos aquí en los ojos. No queremos competir. ¿Verdad? Y por eso. Vamos a usar nada más. Un brillo transparente. El día de hoy. Que no sea mucho. O puedes usar un labial nude. O algo rosita. Pero que destaque más tu tono natural de labios. Entonces nada más queremos dar esa iluminación. Aplicar en medio. Para labios más sexys. Y aquí está el look. Es un look sencillito. Con color. Un poquito más aventado. Pero a la vez tranquilito. Para salir y estar en el día. Así que para cualquiera de ustedes chicas. Que se animen a usar estos colorcitos. Espero que este. Practiquen y salgan. Y que sí se animen a utilizarlo. En su vida diaria. Les mando un besote. Y gracias por todo chicas. Recuerden. Visiten mymakeupcorner.com Área de blog. El área inspiracional. Hay muchas cosas ahí. Donde podamos estar aprendiendo. Y estar en contacto. Un besote. Bye. Bye.